Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Muy buenos días a todos los oyentes de la emisora Vozdey, a todos los televidentes, a todas aquellas personas que a través de este medio nos están sintonizando. Continuando nosotros con este camino de fe que llevamos a través de la iglesia. Hoy la liturgia nos presenta para este domingo octavo del tiempo ordinario la solemnidad de la Santísima Trinidad. En ella contemplamos el gran misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor nos va ayudando a entender que más que un misterio es ante todo una oportunidad que tenemos para seguir enraizando nuestra vida en esta gran comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la comunión indudablemente donde nosotros también tenemos que fundar nuestra vida cristiana. La palabra que hoy el Señor nos regala a través del Evangelio de San Mateo nos ofrece esa etapa final del Evangelio, donde Jesús envía a sus discípulos para que vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es ante todo el momento en que iniciamos nuestra vida trinitaria. Es en la vida de la Santísima Trinidad, pero donde Jesús también nos dice cómo llegamos nosotros a poder entrar en esta comunión. Como primera medida, bautizándolos, es decir, introduciendo al hombre en este misterio. Como segunda medida, enseñándoles todo lo que Jesús le enseñó a los discípulos es lo que la Iglesia a lo largo de todos los tiempos ha estado transmitiendo. De tal manera que entonces esa es la condición para poder llegar a ser discípulo del Señor. Y de esa manera, pues entonces vivir estrechamente como Iglesia, ante todo cumpliendo con nuestra misión en el mundo, de ser portadores de esa buena noticia, pero ante todo de ayudándole a muchas personas a seguir enraizando la vida cristiana en el misterio de Dios Uno y Trino. Más que ponernos a descifrar este gran misterio dentro de la vida de la Iglesia, yo pienso que es mejor que aprendamos a vivir en esa comunión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que también es la comunión de todos nosotros. Y así mantener esa unidad que Jesús mismo nos enseña a través del Evangelio del San Juan. Que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe en este camino. Les doy mi bendición.